Devorando los dos en el coche Prepárate que, prepárate que Prepárate que, prepárate que Me levanto en la mañana mamacita Voy a verte así que ponte bien bonita Esta será como la primera cita Prepárate que Pa, 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 para, para, para Esta noche nos vamos de roce Pa, 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 para, para, para Con alcohol habrá mucho derroche Pa, 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 para, para, para Devorando los dos en el coche Pa, 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 para, para, para Prepárate que, prepárate que Esta noche se fue ya muy larga Voy recorriendo todo y ticato a tu espalda Un recuerdo que llega y se baja Me consuela y nada me hace falta Esta noche se fue ya muy larga Voy recorriendo todo y ticato a tu espalda Un recuerdo que llega y se baja Apúrate que Perfumao ya cayó la nochecita Voy a verte así que ponte bien bonita Así calao pa' la primera cita Prepárate que Pa, 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 para, 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 para Esta noche nos vamos de roce Pa, 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 para, para, para Con alcohol habrá mucho derroche Pa, 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 para, para, para Devorando los dos en el coche Pa, 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 para, 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 para Prepárate que, prepárate que Esta noche se fue ya muy larga Voy recorriendo todo y ticato a tu espalda Un recuerdo que llega y se baja Me consuela y nada me hace falta Esta noche se fue ya muy larga Voy recorriendo todo y ticato a tu espalda Un recuerdo que llega y se baja Apúrate que Perfumao ya cayó la nochecita Voy a verte así que ponte bien bonita Así calao pa' la primera cita Prepárate que Pa, 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 para, 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 para Esta noche nos vamos de roce Pa, 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 para, para, para Con alcohol habrá mucho derroche Pa, 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 para, para, para Devorando los dos en el coche Pa, 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 para, 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 para Prepárate que Prepárate que Rico